Bueno, buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Nos encontramos con Rolando Miranda, jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Grecia para que aclare el tema de Puerto Escondido y el proyecto de vivienda y bien social En los últimos días se ha dado una serie de polémicas e inclusive el pasado jueves el alcalde Francisco Murillo vete a un acuerdo donde el Consejo Municipal pretendía que no se le cobrara el permiso de construcción a la empresa desarrolladora y la ley indica que se tiene que cobrar el 0.5% Rolando, buenas tardes y explícanos un poco todo este proceso que ha acontecido aquí en la Municipalidad de Grecia con este proyecto Bueno, buenas tardes a todos los televidentes y a todos nuestros vecinos del cantón para comentarles porque mucho se ha dicho y como todo en este mundo, todo tiene dos caras una la que se cuenta en la calle y otra la que es oficial y la que se debe y obviamente la que está ajustada a toda la normativa desde el punto de vista de nosotros como Departamento de Ingeniería pues desde el día 7 ya está el permiso revisado totalmente listo para ponerlo al cobro, tal cual pasó y por supuesto el cobro que corresponde por ser un proyecto de interés social es el 0.5% Sí, Rolando, ¿de dónde sale esto del 0%? porque yo sé que el Consejo quería hacer una modificación pero es al reglamento de construcción de la Municipalidad de Grecia, ¿verdad? Así es, es una modificación, el artículo 18 bis del reglamento de otorgamiento de licencias de construcción reglamento que no está dentro del plan regulador, sino que el plan regulador lo pone como referencia en ciertos puntos Ahora bien, si bien es cierto, el reglamento de otorgamiento dice en la construcción de casas por el artículo 59 la definición para nosotros bajo el principio de legalidad es para proyectos individualizados de alguien que tiene esa necesidad y por sentido común justicia tributaria que es uno de los principios de los tributos exonerarle el pago sin embargo, para el tema explícitamente de proyectos complejos nuestro plan regulador en el artículo 33 explícitamente sí dice que los proyectos de interés social corresponden 0,5% en concordancia con la normativa ahí en Bambi Ahora, también se habla de que para casos individuales sí es diferente, ¿verdad? Basados en el reglamento te decía, esa modificación, el reglamento de otorgamiento de licencias de construcción, pues sí Y eso es lo que se quería aplicar para este proyecto Exacto, cosa que es muy distinta, como te digo es un tema de principio es un tributo y como tributo tiene que tener los principios tributarios para la redundancia y que te decía la justicia tributaria el ejemplo el impuesto sobre la renta evidentemente paga más el que gana más y paga menos el que gana menos ese es un principio que tiene que ser observado y en este momento si eso le aplicáramos a un proyecto pues no estaría cumpliéndose la justicia tributaria El pasado viernes decían los dirigentes de este grupo que ellos estaban a la espera de una apelación, ¿verdad? de la respuesta y esa apelación ya ustedes se la dieron Bueno, te comento eso es una apelación dirigida en este caso la revocatoria comento, la revocatoria va sobre el ingeniero que revisa y después sobre la apelación va sobre la alcaldía que tiene que resolverlo hasta donde tengo entendido ya se le contestó sin embargo independientemente y pasa a un segundo plano esa respuesta de esa apelación ya hoy en día el proyecto se encuentra debidamente extendido liberado y con sello de la municipalidad dicho de otra manera la empresa Fusion ya hizo el pago correspondiente y ya nosotros hicimos el protocolo de revisión y liberación del permiso ya con sello municipal Procide consultando otros municipal ya nos decían que bueno lo mismo que ustedes están explicando en estos momentos que se tiene que pagar el 0.5 ¿cuál es su opinión acerca de de las diferentes opiniones que se han dado referente a este tema? inclusive la empresa desarrolladora sacó un comunicado y también el grupo de vecinos también sigue insistiendo en que no se les debía cobrar este 0.5 Bueno esa te la voy a responder en dos secciones en la primera sección desde el punto de vista de empresa por supuesto que lo evaluaron así en su momento en función de un reglamento que en ausencia pues obviamente la pericia de revisión porque obviamente su giro comercial es de la ingeniería pero del otro lado como diseñadores en las ejecutores pero no así en la función pública pues obviamente en algún momento lo interpretaron de esa forma o que no se les haya